Hola mi gente hermosa, vamos a preparar un rico agua, refrescante y bien sabroso. Aquí tenemos, lo voy a hacer de guayaba, porque es muy delicioso y aparte es muy bueno para la salud. Y también le estaré agregando un trocito de sábila, que aquí ya lo tengo, lo dejé desde ayer, reposando en agua para que suelte todo lo que, lo que tiene es algo que, bueno, tengo entendido que se llama yodo, pero no sé cómo se le dice, lo que es como babita verde, amargo. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a limpiar las guayabas y lo vamos a lavar muy bien y lo vamos a pasar a la licuadora. Ya que ya tenemos las guayabas ya limpias y ya los corté a la mitad y ya tenemos también aquí unos pedacitos de sábila y lo vamos a agregarlo. Y también aquí ya tenemos una jarra de agua para licuarlo. Ahora sí, vamos a taparlo. Y miren, así nos quedó este delicioso agüita de guayaba con sábila. Está verdaderamente delicioso. Ahorita lo vamos a probar. Es muy bueno también para, la guayaba es muy bueno para, para el azúcar, para el control del azúcar y para tener controlado. Entonces, la guayaba es muy buena, muy rico también en agua. Nosotros lo consumimos para tomar todos los días y aparte es un delicioso agüita que me voy a tomar el día de hoy. Amigos, hoy voy a probar este agüita. Está deliciosísimo. Y más ahorita con el tiempo de calor, que estamos en temporada de calor, está muy delicioso este rico agüita. Lo recomiendo mucho porque la guayaba es para tener controlada el azúcar y es muy medicinal. También la sábila. Entonces, nosotros lo consumimos todos los días como agua de beber. En vez de tomar así como otras cosas, pues es mejor hagamos en natural, en casa, muy bueno y muy rico a pesar de todo. Bueno, pues entonces mis amigos, espero que les haya gustado y si saben de para qué sirve de otras enfermedades, déjame en la cajita de comentarios para qué sirve la guayaba. Vamos hasta pronto.